Regresamos a la casa de Los Angeles Dodgers y hoy nos encontramos con un nuevo miembro del equipo, Ameth Rosario. Ameth, es un placer de verte por aquí. Comentaste que te sorprendió el intercambio, ya tienes unos días con los Dodgers, ¿cómo ha sido el adaptarse a la cultura de los Dodgers? Bueno, si realmente, o sea, es algo que uno nunca se lo espera y gracias a Dios y al recibimiento que me han dado los muchachos, me siento bastante bien, me he adaptado bastante bien, bastante fácil diría. Dave Roberts dijo que jugarás más segunda base y el jardín central que el campo corto, ya has jugado en el jardín central antes, pero segunda base será una nueva experiencia. ¿Cómo será la adaptación a este nuevo reto? Bueno, es así mismo como tú dices, un nuevo reto, yo estoy dispuesto a aceptarlo, yo siempre he dicho que yo estoy aquí para ayudar al equipo a ganar, donde yo me necesite, yo voy a estar preparado. Los Dodgers tienen una amplia afición latina. ¿Has tenido la oportunidad de conocerla de más cerca? Sí, sí, claro que sí. Siempre, en los años atrás yo he venido con los equipos que he estado anteriormente, yo veo que tienen bastante fanáticos latinos y me alegro por eso. Hablando ahora de tu trabajo, de lo que has estado haciendo antes de los partidos, ¿tu bateo ha cambiado mucho con el nuevo entrenador? Bueno, te puedo decir, no realmente, o sea, yo trato de hacer lo mejor que pueda, trato de controlar lo que pueda controlar y a veces yo sé que unos tienen altas y bajas en este deporte, entonces lo que hago es tratar de disfrutar el juego. La práctica de bateo, veo que prestas mucha atención a la manera como te paras, a la manera como mueves el bate. ¿Siempre ha sido así? Sí, siempre. Es una forma de yo sentirme bien, de tratar de hacer los ajustes que tengo que hacer necesarios porque sé que a veces solamente es cuestión de un movimiento para uno encajar. Y veo que compartes mucho ese tiempo también con Mookie Betts. ¿Cómo ha sido conocerlo bien de cerca? Bueno, para mí es un placer estar tan cerca de una superestrella. Bueno, no solo una, aquí tenemos una cuanta y siempre agradezco con Dios que me da la oportunidad. El año pasado saboreaste la post-temporada, ahora estás en un club que juega en octubre todos los años. ¿Cómo se siente saber que los Dodgers tienen la confianza en ti, no solo para llegar a octubre, sino para llegar a la Serie Mundial? Sí, estoy bastante agradecido también con el equipo, la organización que me da la oportunidad. Y se siente bastante bien, se siente una vibra bonita. Creo que va a ser bastante bonito si nosotros llegamos a la post-temporada o ganar la Serie Mundial. Amén, muchas gracias y suerte con los Dodgers. Gracias, gracias. Gracias, gracias.